Rica, cuidado aquí con este pase evangelista que puede poner el 2 por 0, cuidado con ese error y que se marca, cerca las rayadas de poner las cosas 12 por 0 y ahí está otro jugador por parte de las rayadas justo es una jugada que viene como muy detenida, un balón ahí que termina rebotando y bueno, parecía que, no parecía, al final Perarnau termina tocando ese balón me parece con, no sé si con la mano al momento de, no se alcanza a ver en esta jugada a ver si en esta que tenemos es como más clara, porque no alcanza a pegarle ahí evangelista luego al momento ¡Gracias! ¡Gracias!